Cada un matín, prenen el camino, cada un matín, anan, bailoen, de un día al otro, la ruta nos apeló, es la voz de Compostela. ¡Ultre ella! ¡Ultre ella! ¡Es su sella! ¡Deus adiós a no! ¡Oh, j'ai mal en pied! ¡Oh, j'ai trop marché! ¡Ultre ella! ¡Ets su sella! ¡Ultre ella! ¡Es su sella! ¡Ostre ella! ¡Es su sella! ¡Ets su sella! ¡Ets su sella! ¡Quieres que la ruta nos apeló, es la voz de Compostela. Oh Señor, de los años vano. 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 Y al final del continente, Santiago nos espera ya, y veremos su eterna sonrisa, al caer el sol sobre la mar. ¡Ultre ya! ¡Ultre ya! ¡Es su Señor! ¡De los años vano! ¡Ultre ya! ¡Ultre ya! ¡Es su Señor! ¡De los años vano! ¡Ultre ya! ¡Ultre ya! ¡Es su Señor! ¡De los años vano! Oh Señor, de los años vano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!